Muy bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver en esta primera parte un ejemplo aplicativo de lo que vimos el día de ayer acerca de la burguesía de la nación y su lectura. Entonces vamos a resolver el problema número 8 que está en la página 75 del texto de que había sido resistido. En este problema número 8 lo que nos están dando es una edificación aporticada y el mismo ejemplo que ya lo hemos visto con las características pero ahora nos están dando ya, debemos de incorporar las zapatas de 1,3 por 1,2 por 0,4 y al mismo tiempo el tipo de suelo es una arena lensa que es un suelo rígido en el coeficiente de poasol de 0,35. Lo que nos piden determinar ya lo calculado anteriormente que se necesitan masas un factor de escala por la norma 2006 luego los coeficientes de rigidez por el modelo de Barca y nos dice acá considerando considerando la distribución uniforme de esfuerzos la distribución uniforme de esfuerzos va a significar de que todos van a tener el mismo valor por eso le dicen todas las zapatas son iguales y son centradas todas las zapatas entonces todo el peso se va a distribuir para la rapidez de cálculo de un instrumento uniforme que en la parte real debería de serlo como les dije el día de ayer por sectores tributarios por sectores tributarios para poder tener sus coeficientes de rigidez en cada zapata pero por rapidez de cálculo vamos a hacerlo así luego calcular las masas de las zapatas que ya habíamos visto el día de ayer modelar y efectuar todo el análisis entonces vamos realizando este ejemplo aplicativo como sabemos separa se tiene 5 coeficientes de rigidez y se tiene que restringir la rotación alrededor del eje 6 vamos a hacer el problema número 8 con la norma 2006 la parte I ya ha sido calculado previamente en el ejército anterior del dinámico espiritual indicamos los resultados la excentricidad occidental 0.52.5 en Y C82 masas a nivel entre pisos piso 3 la transnacional 11.918 y la rotacional 376 376 6.19 piso 2 13.937 la rotacional la rotacional 440 421 piso 1 la rotacional la rotacional la rotacional 146 6.171 la rotacional 463 6.16 el factor el factor de espada que se tiene para ambas direcciones 0.173 0.173 5.175 5.175 ahora ingresamos a lo que es la interacción entonces coeficientes de rigidez coeficientes de rigidez por el modelo de barca en este modelo de barca tenemos que determinar el C sub 0 voy a bajarlo solamente para poder significar el C sub 0 el coeficiente C sub 0 está en la tabla 2.1 del texto de Zapata habla 2.1 del texto de Zapata parte de 31 arena densa el C sub 0 es igual a 2.6 kilos sobre centímetros al cubo ya pues en página 31 C sub 0 igual a 2.6 kilos sobre centímetros al cubo por lo tanto lo incorporo ya está en la tabla 2.1 página 31 del texto de Zapata ahí tengo el C sub 0 el D sub 0 nos está dando un coeficiente de ecuación de 0.35 y obtenemos 2.048 luego calculamos la presión estática en la presión estática nos dice que todas las zapatas son centradas y son la presión es uniforme por lo tanto la presión estática para cada zapata peso del edificio peso del edificio más número de zapatas por el peso de cada zapata sobre el número de zapatas área de la zapata los pesos los pesos del edificio pasados a kilos es de 116.913 piso 3 piso 2 136.725 y piso 1 143.925 en total en total en el plato se tienen 15 zapatas 2.400 por la dimensión de 1.3 por 1.2 por 0.4 sobre 15 15 zapatas ahora sí 130 por 120 como acá está 20 kilos sobre metro cúbico metro, metro, metro se van a eliminar no va a salir kilos en parte de acá necesito 20 centímetros ¿no? entonces la presión estática de cada zapata se va a obtener 1.795 luego determinamos los coeficientes 6 por la fórmula 2.6 del texto 1.2 2.6 1.2 para el c el coeficiente de desplazamiento elástico uniforme en x y son iguales a c de sub 0 1 más 2 2 veces a más b delta por a ro sobre ro sub 0 ¿no? la fórmula que teníamos el día de ayer d sub 0 es 2,048 a es 1 a es 1 b es 1 2 delta es 1 metro a la menos 1 y la es 1 3 por 1 2 acá está dado en metro cuadrado por metro a la menos 1 metros y arriba metros se van a simplificar la presión estática 1 7 m5 el ro sub 0 es 0,2 ya habíamos indicado el día de ayer resultado que se obtiene 25,800 kilos sobre centímetro al cubo o 25,800 por la sobre metro cúbico luego el coeficiente c sub z c sub 0 reemplazamos 2,6 y obtenemos de c sub z 32,754 luego para los giros esto se puede borrar la izquierda para los giros c pie en x c sub 0 uno más dos veces a más b delta por a c sub c 2,6 y donde c pie en x es igual a 56,721 y c pie en y c sub 0 b más b más 3 a 2,6 c pie en y c pie en y c pie en y es igual a 58,718 y después terminamos ya los coeficientes de origiris en esta parte central se puede volar coeficientes de origiris en esta parte central se puede ver utilizamos para ello la fórmula 2.4 páginas 29 resulta recta en X 42.48 cae en Z 51.096 coma 24 cae en X 10,18 coma 17 tiene el 100 y 12.900 coma 34 ahí están los coeficientes de origiris en la parte 3i nos piden las masas de la zapata el bloque del lado derecho se puede borrar sí 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 sí